¡Hey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Vilar. Yo soy Lalo Sapien. Y el día de hoy invité a Lalo al canal porque vamos a hacer una broma que creo que nos va a quedar muy bien porque nunca nos han visto. Ya sé. Bueno, nunca hemos peleado casi. Sí nos peleamos, ¿no? Sí nos peleamos, pero... Pero no así. Así a lo como lo planeamos. Hoy vamos a hacer una broma extrema a... A... Jesús y a Fer. Ay, ya no estoy nervioso. A Jesús y a Fer. Y la idea es que Lalo y yo nos vamos a pelear, pero, o sea, peleame bien. No, sí, sí, sí. ¿De qué? No vamos, no, en mi papel. Sí, sí. Casi que golpes. Sí, y bailamos. Sí. Yo quiero hacerlo antes de que Claudia baje porque Claudia tampoco nunca nos ha visto. Claudia trabaja aquí en la casa. Vamos a ver cómo nos va. Este, no está planeado. Ya nos pusimos los micrófonos. Yo traigo este porque yo voy a grabar ahorita. Pero yo no. Yo nomás voy a andar de derecha. Yo lo conecté. Entonces, ya van a llegar. Yo ya tengo todo abajo. Se les va a cerrar, obviamente, porque yo nunca bajo las cosas. Pero nos vamos a pelear enfrente del equipo a ver cómo reaccionan. Yo siento que ni siquiera van a hacer nada más. Pichichok. O no sé. Es que nunca lo he visto. Es que Jesús sí es bravito. Pero es que nunca nos ha visto pelear, amor. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Nos vamos a pelear bien duro. Así que, vámonos. Vámonos, familia. Yo creo que todo lo que tengo grabado en el celular, sí lo podemos meter al reality. Sí, está bien. Le cambié los banners al canal. Hay que hacer uno nuevo. Sí, güey. Lo más que no lo haces no usar. Metí el último que me mandó la tana. Este, mira, porque ya es viejito. Este. ¿Qué grabamos? Ah, ok. Sí, es de la familia. Pero hay que hacer como uno nuevo, no sé. Hay que hacer fotos nuevas. Sí, pongo de los personajes para la tana. No son más de la temporada, pero... Sí. Sí. ¿Aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¡Ay, una busca! ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿A desayunar? ¿Apenas? Sí, pues apenas me dio hambre. ¿Pues qué? Pues es que ya íbamos a grabar. ¿Ya vas a grabar? Espérame, pues ahí voy. Cálmate. Si no es como que tenga horario para comer. Ya, me apuro. Ahí voy, ahí voy, Mario. Cálmate. No me sirve a un patrón, diga. Ay, pues es que hace rato te dije que bajaras a desayunar conmigo. Sí, Mario, pero no es cuando tú quieras. Cálmate. Bueno, nomás apúrate y ya, pues. Pues ahora más me tardo. Ah. Ah, pues entonces bájene. Bájene tres rayitas a su gritaria. Nadie está gritando. Ah, bájene. Cuando usted come, nadie lo está apresurando. Ay, nadie te está gritando. Chihuahua, cálmate. ¿Tú qué, cabrón? Ya voy, no me veas. Nadie se está diciendo nada. Pues no me veas así, volte a ver para otro lado. Pues estamos esperando a que termines. Pues voltea para ver para otro lado, no me estés viendo porque me presionas. Prendo esto siempre. Sí. No sabía que aquí era un estudio de televisión. Ya, desde la mañana andas chihuahua, inquietito, ya, nadie te está diciendo nada, nomás apúrale y ya. Yo no me meto en tus grabaciones. Ni yo me meto en las tuyas. Entonces apúrale. ¿Yo no te estorbo en tu día a día? No, no. Mira, graba cuando no hay nadie. Graba cuando no hay nadie. ¿Y cómo no va a haber nadie? Estoy desayunando, Mario, ya. No voy a levar contigo, ya. Basta. Ya, voy. Desayuna arriba. ¿Qué? Que desayunas arriba. Ahora, ahí me vas a desayunar, Mario. Vale, pues. Y me vas a desayunar. ¿Eh? Ah. Te voy a olvidar de aquí. Patrón de patrones. Ah, ya. ¿Qué ganas? No, no, Clau. Acaba arriba. Si vas a acabar arriba, acaba arriba. Voy a desayunar aquí abajo. ¿Nomás me vas a estar atrasando? Ni modo, Mario. Te esperas. Oye, no me estés hablando así. Te esperas. Lalo, desayuna arriba. No es tu casa. Te esperas. Desayuna arriba. Ahora por mi su... ¿Qué te voy a desayunar aquí? Ay, no seas grosero. Está gente aquí. Me da igual. ¿Cómo que te da igual? Me da igual. Ya van a ser las tres la vez que he grabado. Apúrale. Ya van a ser las tres y no he desayunado. ¿Por qué no quisiste? Pues porque hace a través de mi nombre. Y ya. Oye, cárguense. Están... Están locando. Ahorita grabamos. Vamos a cárcel. Pues es que no se trata de que ahorita grabamos. Se trata de que se supone que desde la una íbamos a empezar a grabar. Y nada más porque nos pusimos a cargar las cámaras te hiciste güey y no quisiste bajar a comer. Porque hasta la verdad... Nomás lo estás haciendo para hacerme enojar. Hasta ahorita me dio hambre. ¿Pero qué te cuesta comer arriba en mi cuarto? Claudia está limpiando ahí. Está en las escaleras. Ya, Mario. No voy a discutir contigo. Ya. Vas a grabar hasta que yo termine de desayunar. Y si quieres. Y si no, no grabes. Ay, ¿tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer? Bueno, ni tú a mí. Bueno, entonces nomás cállate y me voy a grabar aquí. No, me voy a callar. ¿Por qué me vas a callar? Y yo voy a hacer lo que yo quiera en mi casa. Por eso, pero no se trata de que estés chingando. Sí te gusta. Y si no te gusta, pues ese es tu problema. Bueno, hay que grabar, nada más te calles. No me voy a callar. ¿Y por qué no? Nadie va a hablar contigo. Ya, cárguense. ¿Cómo voy a callar? Ya, mis, ahorita grabamos. Hay tiempo. ¿No me voy a callar? Hay tiempo. No me voy a callar. No quiero, no grabas. Porque estoy en mi casa también. Ya sé, ¿y qué tiene? Pues esto está aguantando. Pues respeta. Pues respeta también. Respeta tú también. Tú respeta, hoy grabo yo. Hoy me toca grabar a mí. Tú tienes que respetar. No sé por qué te estás poniendo en ese plan. Sí, no sé por qué esto está poniendo en el tuyo. Porque no está bien lo que estás haciendo. Ya, Mario. Ya, Mario, ¿qué? Ya. No voy a discutir contigo. Claro, cálmense. Pues nadie está discutiendo contigo. Entonces ya cállate. Cállate tú. Para mí no me estás callando. Ni tú a mí. Nadie te está callando. Entonces no come, traga ahí. Pero callado. Trabas tú. Yo no, yo como. Porque ya se acabó el pleito. Ay, es que nomás lo está haciendo para estar de enfadoso. No está bien, no está bien. La neta no está bien. Martín, ya. Ya. No está bien. ¿Por qué estás así? Güey, si quieres un... No me digas, güey. Empecemos porque a mí... Si quieres un... Vete, contrato el estudio de grabación. Esta es la casa de estar y estamos. Se acabó. No, 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 no. Soporta. Me estás yendo por las ramas. Ya, Mario, soporta. Voy a comer, voy a asignar a gusto y ya no me vas a enojar. Bye. Bueno. ¿Qué más con que seas callado? No me voy a callar. ¿Por qué no? No me calles, porque tú aquí no mandas. Cállense, cállense. Ni tú tampoco. Tú eres el dueño ni nada. Cálmate. Ni tú tampoco. Ya. Pues entonces te callas ya. Cállate tú. Cállate tú. Todos, los dos, se están arrocando. Ya cállense. Ahorita la seguimos, ahorita la seguimos. Espérense. Pero es que ¿por qué tiene que ser lo que él diga? ¿Y por qué al final es lo que tú digas? Porque yo a esta hora grabo, Martín. Es de ley, tú sabes. Me da igual, Mario. Pero ¿por qué te da igual hoy, justo hoy? Porque hoy me dieron ganas de comer y vine a comer. Te estoy diciendo, come, come, nomás. Para poder grabar a gusto lo que te voy a grabar. No me existiendo, soy un perro. Pues pareces. Ya, carajo. Pareces porque no entiendes. Fíjate cómo me estás hablando. Fíjate cómo me estás hablando tú a mí. Fíjate cómo me estás hablando. Fíjate cómo tú me estás hablando a mí. Bueno. Bueno. Se preguna tanto, hombre. No vas a grabar. No te dejo que grabe. ¿Cómo ves? Ay, por favor. Ya, ¿cómo le hacemos? Ay, primón. ¿Cómo le hacemos? Ay, ¿cómo le hacemos? No vas a grabar. Ya. Ponte ya. No, Jesús. Tranquilense los dos. Ya no quiero que se queden ellos aquí. A mí no importa lo que tú quieras. Que se vayan. ¿Por qué no? Porque estoy en mi casa, papacito. Yo también. Pues soporta. Yo también. Ya no vas a grabar hoy. Ay, estás loca. ¿No vas a grabar? Estás loca. No vas a grabar. Ay, déjala. No, Jesús. De verdad, se los digo. Por favor, agarren sus cosas y váyanse. ¿Qué cosas? Sus cosas que traen. ¿No van a grabar hoy? Ya come. No van a grabar hoy, Maldon. Ay, ya. Se acabó. Ay, ya. Se acabó. No van a grabar. ¿Cómo ves? Ahora por mis hue... No grabas. Ya, cálmense. ¿Qué grosero estás, eh? Ni modo. No grabas. De verdad, agarren sus cosas y váyanse, por favor. No. No, no le hagan caso. Agarren sus cosas y váyanse. No le hagan caso, no le hagan caso, no le hagan caso, no le hagan caso. Así está desde la mañana, no le hagan caso. Ya. No los quiero aquí. ¿Y qué? Te aplaudimos, ¿o qué? No me te bailo. No los quiero aquí. No me pongo la pala folclórica para bailar. No los quiero aquí. No me importa. Pues no grabas. Pues si no es pregunta. Pues no grabas. Pues no es pregunta. Pues no es pregunta. ¿No grabo arriba? Pues me voy para arriba. Ahora por mis hue... No grabas. ¿Y no vas a grabar? Ya, 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 ya. Ay, pinche de vida. Desde la mañana haces así. ¿Y qué? ¡Ya come! No. Ya no vas a grabar. Y que se vayan. Y aquí no se va a hacer lo que tú digas, ni a los horarios que tú quieras, ni como tú mandes. Pero es que esto es trabajo, Martín. No estamos hablando de otras cosas. Esto es trabajo. Esto es trabajo. Nada de igual. Así que bájale los... No se va a hacer lo que tú quieras. No se va a hacer lo que tú quieras. Bájale dos rayitas. No se va a hacer lo que siempre el patrón ordene. Bájale dos rayitas. No, señor. Y se va a hacer como el que no. Pues no grabas. Ah, pues si se trata de huevos. No grabas. Pues no grabas. Ahí, grábale. Vemos, vemos, vemos. Inténtale. Ignórenlo y se va a callar. Inténtale. Ya. Aquí nos estamos todo el perro día. No grabas. Pues vemos. Pues vemos. Ah, eso te va a hacer el huevito. Pues ni modo. Bueno. No, se están exaltando. Ya, güey. Ay, de verdad te lo digo. No van a grabar. Ya, cállate. Ya. Cállate tú. Cállate tú. No vas a tratar a mi equipo así. Yo trato como yo quiera. A mí me vale más. O sea, a mí me va a... A mi equipo no lo vas a tratar así. A mí me vale más. No me vas a tratar a mi equipo así. Y hazte para atrás. A mí me vale más. Y hazte para atrás. Hazte para atrás. Hazte para atrás. Hazte para atrás. Ay, yo te manoteo todo lo que yo quiera. Bueno, ¿qué hiciste? Yo te manoteo todo lo que yo quiera. Vente para allá. A mí no me manoteo. No está bien eso, la gente va a saber cómo eres Me da igual A mí no te me pongas bien bebo, no te tengo miedo Ni yo tampoco Ah, pues vemos No soportas ¿Soportas tú, princesa, que crees que todo mundo te tiene miedo? Yo no te tengo miedo ¿Para qué se ponen las en plancha? ¿Qué pasó, Claudia? Ya, cálmase Porque ya sabe la Claudia cómo hacer algo Ni yo los había visto así, no manches ¿Qué? Pues ya, ¿a dónde comer? No, a comer ¿Y no vas a dar nada? ¿Cómo ves? ¿Cómo veo qué? ¿Cómo ves? No me das miedo, Lalo A mí tú tampoco Ah, pues nadie te está intimidando Tú eres el que viene y te paras así bien No, no está bien eso Ya te dije ¿Qué me dijiste? Ya te dije No vas a grabar y se acabó ¿Y quién? ¿Y qué? Y se acabó ¿Y luego? ¿Tú y cuántos más? Yo solito Yo solito, papi Yo solito Y no grabas por mis huevos No, no, no está bien lo que estás haciendo Se acabó Ya, se acabó Se acabó No está bien lo que estás haciendo Martín Se acabó Se acabó ¿Se acabó qué? Se acabó ¿Se acabó qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero Lalo, ¿qué estás haciendo? Porque no quiero Nadie te dijo nada Nadie te dijo nada No me estás empujando, Martín Eso no está bien Ay, no te tengo miedo a tu pinche carilla No me das miedo Ya ¿Tú crees que me das miedo? ¿Eh? ¿Tú crees que me das miedo? No 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 Claudia, perdón La Claudia que te hizo molarte Y la Claudia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La verdad pensé que, y la Claudia, me puse nervioso más que nada por Clau, y la Claudia, ay Dios mío, no sabías que me iba a pelear así, yo nunca. Ay, era una broma, era una broma. Era una broma, me hiciste así. Pero ahora me adelanta cuando se peleen, ya no les voy a creer.